Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados, este debate sobre el gravísimo problema de la producción de gasolina en Venezuela por parte de PDVSA ya suficientemente debatido en otros tiempos, pero que vuelve, debido a la crisis que sufre Venezuela en esa materia, a estar en el café. Quebraron PDVSA, su producción, más de 3 millones de barriles, ahora ha venido a menos, hemos perdido 2 millones, como ha dicho el diputado, mata más de 2 millones de barriles de producción y por consiguiente, sus derivados, gasolina y diésel, y eso trae para nuestra república, trae para los venezolanos gravísimas consecuencias y termina siendo el venezolano la víctima de ese derrumbe de PDVSA, porque ese derrumbe trae la gravísima fatalidad a los venezolanos de que su vida cotidiana se desarrolla sobre una economía que se mueve a través de nuestro parque automotor. La distribución del alimento, es el transporte público, todo pasa por una distribución de combustible que se necesita cotidianamente. Y a PDVSA lo que abrió la corrupción, la corrupción militar, el clientelismo político, la mala política, la ineficiencia, haber despedido a todos esos venezolanos que eran sus técnicos, trae esas consecuencias tan graves y dramáticas hasta hoy. Y así como los venezolanos son las víctimas, lógicamente que las implicaciones económicas y sociales impactan a toda nuestra población. son gravísimos hechos, se viven cotidianamente. El sistema público de transporte en las calles, el parque automotor que sirve de transporte público a los venezolanos, en esas calles, en esas avenidas, en esas carreteras, desapareció. ¿Y qué vemos hoy? A miles de venezolanos caminar kilómetros condenados para poder llegar a sus sitios de trabajo o a sus residencias continuamente condenados a caminar esos miles y miles de kilómetros. Pero también las consecuencias en nuestro sistema agrícola es muy grande. Los productores no tienen gasolina o diésel para producir o para sacar las cosechas y arrimarlas a los centros de consumo. Y entonces también el venezolano es condenado a esa hambruna que vivimos, que se profundiza la falta de alimentos porque ni siquiera los campesinos pueden sacar sus productos a tiempo porque no hay combustible tampoco en ese sentido. Y el colmo es este gobierno que también termina siendo negativamente impactado por la falta de gasolina. El que debe producirla también la necesita y el gobierno falla también para sí mismo. El sistema de seguridad de los venezolanos, darle seguridad a todos los venezolanos, no funciona tampoco. ¿Por qué? Porque ni siquiera las policías, los cuerpos de seguridad, tienen patrullas operativas. ¿Y por qué no la tienen? Porque es que tampoco tienen gasolina. O las unidades de Corpoelé, que ayer hubo un gran apagón en Venezuela, no tienen cómo arreglar las fallas del sistema eléctrico en las ciudades y en los pueblos porque tampoco sus equipos ni sus unidades tienen gasolina. o Hidroven, que sus unidades no tienen gasolina, para también con sus equipos tratar de mejorar las fallas que tienen de electricidad o donde se... perdón, las fallas que tienen sobre la distribución de agua y arreglar los gravísimos problemas de los acueductos. En fin, estimados colegas y pueblo en general, son gravísimos los hechos sobre este problema de la gasolina. Y quiero detenerme a decirles que también en el Estado de Trujillo, de donde soy diputado, sufrimos ese gravísimo problema todos los días. Y es que en PDVSA también se ha distribuido, se instruyó el parque de distribuidores. Para el Estado de Trujillo hay siete gandolas para 72 estaciones de servicio y nosotros pasamos horas y horas, todos los trujillanos también, haciendo cola para llenar nuestros vehículos particulares o lo que queda del transporte colectivo. Así que esto impacta en todo nuestro país, impacta la economía, las pérdidas económicas, pero por sobre todo las grandes víctimas son el pueblo venezolano, que se queda sin electricidad, que se queda sin parque automotor, que se queda sin alimentos por no ser arrimados. Así que este debate es claro en reiterar la responsabilidad de este gobierno, de que es un gobierno fallido, de que a Nicolás Maduro le quedó grande nuestro país, de que nuestro país tiene muchas riquezas, pero lamentablemente muy mal administradas. responsabilizamos a Nicolás Maduro de este gravísimo hecho del problema de la gasolina que impacta a todos los venezolanos y que para nosotros, para la Asamblea Nacional, es necesario decirle al pueblo, así como estamos hoy, que él es el responsable y que tarde o temprano pagará por estos hechos. Buenas tardes, queridos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.